un mandoñón que son entonces ya no es el cuento aquel de que la guitarra está colgada pero está colgando si yo pensé pero no bernardo hay una cosa muy positiva que son los nuevos conjuntos rock que es mi sueño también ver gente joven que sigue mi camino así de musical y ver que los jóvenes como alas así cruces espineta charly garcía toda la gente que yo amo yo amo más esa gente que la gente de tango no sé si es una barbaridad lo que voy a decir pero los amo porque son jóvenes con inquietudes yo no conozco ningún joven de 18 19 años digamos que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el mandañón para tocar tangos para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo ahora sí porque lo que hace espineta lo que está haciendo alas es música de buenos aires ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial y acordate estamos hoy 14 de mil novecientos setenta y seis diciembre va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los beatles en 1960 están haciendo una nueva música de buenos aires y a estos chicos estos muchachos hay que apoyarlos porque ellos son los únicos que pueden salvar nuestra música de que desaparezca claro pero ellos también han tomado una actitud que me parece bastante positiva me contaba a una josefina una de mis hijas que estuvo viendo a espineta justamente y ha incorporado a rodolfo mederos claro que de pronto llegó mederos a una par y la gente estalló había hasta aquí una gran esa letra o que tanto le gusta a los argentinos es piazzolla o rock ahora ahora lo han unido si es decir porque ellos también estaban en soberbios un poco no bueno mandoñón qué es eso no no ahora hablaron hablaron sí sí está muy bien con la discusión con el lo que llamamos tango tradicional nacional